¿El aporte para las investigaciones bioquímicas es realmente fundamental? Bueno, va a ser muy importante, sí, porque va a permitir calcular una serie de cosas que antes era muy difícil o imposible de calcular. Y significa un ahorro de tiempo, por supuesto. Claro, claro. Así que ustedes van a tener más tiempo para trabajar en el laboratorio y en la ciencia argentina. ¿Cómo ve usted ese paragrafo en estos momentos? ¿Qué perspectivas se puede hacer? Y bueno, hay, no sé yo, síntomas favorables y otros no tan favorables. Pero supongo que vamos a superar eso y que va a seguir el ritmo de progreso. ¿Se pueden trabajar con mayor dedicación en estos momentos? Bueno, hay dificultades en el sentido de conseguir fondos para los gastos de investigación. Gracias. 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 Gracias.